muy buenos días mis queridos amigos hoy en este nuevo vídeo de marcela cocina les voy a enseñar a hacer unas torrejitas de vitina que son muy ricas y saludables los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes 800 centímetros cúbicos de leche 300 gramos de vitina después 10 gramos de manteca un huevo queso rallado más o menos unos 50 gramos y voy a usar vitina para después armar las torrejitas lo primero que hago es poner la leche en un jarrito un hervidor una cacerolita ahora prendemos el fuego y lo vamos a poner a calentar hasta que empiece a hervir la leche ahora que ya está empezando a querer a hervir la leche le vamos a ir agregando suavemente la vitina siempre revolviendo que quede en forma de lluvia y le vamos a poner un poquito de sal ahora le agrego los 10 gramos de manteca y vamos a revolver para que no se vaya a pegar esto se hace bastante rápido aquí ya tenemos lista la vitina entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle el queso rallado y voy a poner un poquito de aceite en una fuente pongo unas gotitas nomás y ese aceite lo voy a esparramar bien toda la fuente y ahora voy a volcar la vitina en la fuente ahora con una espátula lo voy a esparramar sobre la fuente lo vamos a dejar bien lisito que quede bien acomodado y lo vamos a dejar enfriar lo vamos a llevar una vez que se enfrió un poquito lo vamos a llevar a la heladera media horita aproximadamente y después ya vamos a empezar a marcar las torrejas aquí ya saqué de la heladera y está bastante frío así que les voy a cortar voy a cortar las torrejas casi media hora estuvieron voy a sacar una para que vean ese es el grosor aproximado que tiene que quedar puede ser un poquito más alto pero no más bajo ahora voy a poner un huevo en un plato le agrego un poquito de sal y le voy a batir un poco ahí ya está listo y en el otro plato voy a poner vitina entonces lo que voy a hacer ahora es pasar la torrejita por el huevo y luego por la vitina pasamos bien y las vamos a ir poniendo en un plato porque después les vamos a llevar al fuego así vamos a hacer con todas las torrejitas que tenemos quedan muy ricas las torrejas y son para comer calentitas o frías bueno aquí ya tenemos listas las torrejitas así que ahora las vamos a cocinar ahora ponemos el sartén al fuego con un poco de aceite y una vez que esté caliente el aceite vamos a poner las torrejas bueno acá vamos a ir poniendo las torrejas aquí ya coloque todas las torrejitas en sartén así que una vez que estén doradas de un lado les vamos a dar vuelta aquí ya los voy dando vueltas, los están bien doraditos de un lado acá ya voy sacando algunas que están listas acuérdense que la vitina ya estaba cocinada y ahora es solamente dorar las torrejitas aquí ya tenemos listas todas las torrejitas como habrán visto son muy sencillas de hacer y muy sanas así que espero que las hagan y que les gusten bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau ah 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 oh ah 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 Gracias por ver el video.